Hoy es un gran día, como todos los martes, hoy es martes Levantemos todos los platos, y para que nos oigan, saldremos a la calle Ya sabes que dirán, ya sabes que dirán, yo no escucharé juubaja Gaan más, ganas, ganas, ganas nunca Camas, 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 camas Camas, camas, camas Despertar de este sueño infinito Hay que actuar, hay que actuar Yo lo escucharé Yo lo escucharé Yo lo escucharé Camas, 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 camas Nunca, nunca, nunca Camas, 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 camas Nunca, nunca, nunca Camas, camas, camas 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 Camas Gracias por ver el video